Vamos en directo hasta un bar, allí Alba nos cuentan que sí que lo están notando, que lo están notando en la caja. Sí, Blanca, después de una semana en la que, bueno, pues ya está en vigor ese primer paquete de medidas del plan de ahorro energético. Estamos en una de las cafeterías del centro de Zaragoza para ver precisamente cómo están viviendo esos primeros días desde la puesta en vigor, de ese plan de ahorro energético y, como decíamos, una de las medidas que más polémica ha generado ha sido precisamente la de la temperatura. Con nosotros se encuentra Francisco, encargado del local. Buenos días. Hola, buenos días. Francisco, ¿cómo estáis llevando esas temperaturas? ¿Habéis notado, en vuestro caso tenéis que tener el termostato a 25 grados, que hay menos clientes? Hombre, lo que sí se ha notado ha sido mucha queja por parte de los clientes. Luego también ha habido un deterioro en todos los sentidos. Pero bueno, tenemos que aceptarlo y tenemos que continuar y acatarnos a la ley. No queda otra. ¿La caja se nota? Hombre, ya por sí se nota en el momento que estamos, que es agosto, pero yo creo que todo influirá al final. Habrá un descenso porque la gente, ¿cómo va a salir por la tarde si sabe que no va a estar fresquito como podía estar antes? Es evidente. Vamos, yo así lo veo. Y también había queja por parte de los trabajadores que también notan ese calor a la hora de trabajar. Bueno, por parte de los trabajadores la queja es a nivel particular. Como nos toca a nosotros, tenemos que aceptar lo que hay, nos debemos al público, aportamos todo nuestro valor. Pero también es evidente que nos gustaría trabajar cómodos, a gusto y con ese frescor que nos diferencie de esa ola de calor que estamos pasando. Porque a la hora de trabajar pues también rendiríamos más, pienso yo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues como veis, estas son primeras impresiones a esa semana desde la puesta en vigor de ese primer paquete de medidas del Plan de Ahorro Energético. Gracias, Salva. Otra de las medidas que generó algo de desacuerdo entre los comerciantes era la de tener que apagar los escaparates a partir de las 10 de la noche. Decían que eso les restaba visibilidad, les quitaba uno de sus reclamos. Vamos a acercarnos hasta uno de estos comercios, hasta un establecimiento de moda, para ver cómo les ha afectado a ellos. Sara. Nos hemos acercado hasta la calle Delicia, esta calle comercial de Zaragoza, para ver cómo se han visto afectados los diferentes comercios debido a la entrada en vigor la semana pasada del Plan de Ahorro Energético del Gobierno. En general se están respetando las medidas, se pone el aire acondicionado a máximo 27 grados, también se apagan las luces y los escaparates de la calle a partir de las 10. Hay quienes optan, incluso nos han contado por poner ventiladores y mantener la puerta abierta porque dicen que sale más económico. Sobre todo lo que más han notado los comercios es que la gente debido al calor sale y compra menos y también que esta calle comercial que se veía antes llena de luces, de escaparates por la noche, ahora se ve algo más triste. Lo escuchamos. Pues sí que se nota en la calle que los comercios pues terminan cerrando antes porque no hay clientela y sí que vas notando que la gente no quiere salir y cuando salen ya es hora de irte a casa a cenar y cerrar tienda. Yo no puedo quitarme luz de la tienda porque es que esto es una tienda de electricidad y tengo que tener encendido un montón de lámparas. Depende de los días, los días que ha hecho mucho calor es verdad que si se mete mucha gente pues se nota más calor pero si no nada cerramos la puertecita y ya está.